¿Cómo que una pelota? ¿Tú no puedes respetar que estoy embarazada? No, 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 no Oye, chico, no puedes tener cuidado Concha, pero si estás atravesada Bueno, pero es que estoy intentando llevar las bolsas del mercado Bueno, pero hazlo para allá, está en todo el medio Está en todo el medio, está en todo el medio, parece una pelota Pero es que no ¿Cómo que una pelota? ¿Tú no puedes respetar que estoy embarazada? No, 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 no Hermano, disculpa, ese 12 es que era tu esposa Ella no es mi esposa Y yo no soy hermano tuyo, vete aquí Sí, queda aquí Oye, gracias, de verdad ¿Quieres ayuda? Ay, sí, es que yo vivo aquí mismo, en el edificio que está en la esquina Vamos, yo te llevo, mi papá Ay, gracias, de verdad, de verdad Y no, bueno, esta ciudad es una cochinada Y nadie recoge la basura, los mendigos, nada más Quieres, dale Que hay bastante plata Disculpe, señora Señora, mira, es que boté la bolsa equivocada Gracias Tome No, no, yo no quiero plata, gracias ¿Quién quiere plata? ¿Y qué quiere usted? Bueno, yo lo que quiero es un trabajo ¿Un trabajo? Un trabajo digno ¿Quiere un trabajo digno? Sí, quiero trabajar ¿Y cuándo quiere comenzar? Bueno, yo puedo comenzar ya, si usted me dice ¿Ya? Ya Bueno, vamos allá Está contratada Según una persona honesta ¿De verdad? Así que vamos ¿De verdad? No, 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 no No, no, no No, no, no Señor, disculpe, me puedes ayudar Es que me acaban de robar y no tengo nada No, pero cálmate, cálmate Mira, yo no tengo mucho dinero, pero Te puedo dar para el metro, ¿te sirve? De verdad, gracias Pero está temblando, mira, cálmate y Síguese, te acompaño Para que te calmes Siguiente, por favor Buenas tardes Buenas tardes Vi tu hoja de vida y decidí verificar que eras tú Que era yo Disculpe, lo conozco Hace unos días me robaron todo ¿Recuerdas? No me digas que usted es el dueño Y yo lo hice ir en metro Tranquilo Ese día hiciste mucho por mí, más bien Estoy agradecido contigo y con Dios Así que Vi tu hoja de vida y decidí De volarte el favor Así que el empleo es tuyo Bueno, gracias Feliz tarde ¿Será que le molesta que le pida cosas prestadas? ¿O quizás ya no me quiere porque me fui de viaje? ¿Será que le incomoda verme? Me siento muy mal Creo que debería irme ¿Qué pasa, amiga? Ya no me quieres, ¿verdad? ¿Y por qué dices eso? Ah, porque no te contesté Es que estoy aquí concentrado leyendo Es que no entiendo esto Pero claro que te quiero Perdón, es que a veces exagero un poquito las cosas Es más, ayúdame aquí Que no entiendo esto Dice que la... Es más, ayúdame aquí ¿Qué pasa, ayúdame aquí? Por lo que me lo of circumstances